Ya, ya, ya Ya, ya, ya Tengo que despertar Ay, que Dios chicos Menos mal que ya me desperté porque se me hacía tarde El día de hoy y hoy tengo que hacer muchas cosas Por cierto estoy en la nueva habitación Y tengo que arreglar las paredes Porque ya no me gustan estas paredes rosas Yo soy roja Así que tengo que poner todo esto de rojo y tengo que cambiarlo Pero bueno chicos Antes que nada déjenme decirles Que muchas gracias por el apoyo a los videos Así que si a este video le dejan like Y se suscriben voy a ser muy feliz por ello Pero bueno Ya diciéndole todo eso vamos a ver Que desayunamos el día de hoy ¿Por qué hay manzanas acá? Yo a veces de verdad no entiendo el desorden que tengo en mi casa No sé si ustedes tienen tanto desorden en su casa Pero es que el desorden en mi casa es increíble Voy a agarrar una galletita Y voy a tomar un poquito de café Por cierto Sí, siempre me olvido Hace mucho calor Ahora hay que prender esto porque Bueno, sí, ya estaba prendido Ya estaba prendido El periódico, el periódico A ver, vamos a salir por el periódico Que el periódico ¿Dónde es cierto? Por cierto, ¿dónde es...? Ah, por acá deja mi periódico Sí, es cierto ¡Miren que acá está el periódico! El periódico del día de hoy chicos Vamos a verlo Porque siempre lo dejan Siempre dicen las noticias nuevas Lo que ha pasado Lo que va a pasar Y tenemos que ver Qué es lo que va a pasar O qué es lo que ha pasado Porque imagínense Que va a haber Que se dio Un tsunami Y no nos enteramos Porque no leemos El periódico Así que dice El periódico minecraftiano Vamos a ver qué dice Periódico del día Se advierte a toda la gente Del pueblo Que los youtubers Dagger y Nacho Han sido secuestrados Por una entidad malévola Necesitamos que los busquen Y luchen contra la entidad Para poder liberarlos Ustedes pueden ¿Hola? ¿Socuestrados por una entidad malévola? Necesitamos que los busquen Y luchen Chicos Los youtubers Dagger y Nacho Han sido secuestrados Eso quiere decir que Que Y dice ahí Que los busquemos Y luchemos Contra la entidad malvada Pero que ¿Cómo vamos a luchar Contra la entidad malvada? Porque no vamos a saber Ni siquiera Qué es la entidad malvada ¿Y dónde lo vamos a encontrar? O sea El periódico todavía dice Búsquenlos Pero ¿Por dónde empezamos Para buscar? ¿Por dónde empezamos Para buscar? A ver ¿Dónde ustedes creen Que pueda Puede una entidad malvada Haber secuestrado A Dagger y Nacho Ustedes que los conocen Ustedes que les gusta Que por cierto Si les gusta Dejen su like Y Y Y Suscríbase Pero ¿Dónde puede ser? A ver Acá En el En la tienda De De dulces Puede estar escondido Por acá Puede estar en cualquier lado Hola No Acá hay donas Aquí no hay nadie Ni siquiera No chicos Acá no creo que sea Aquí solamente hay comida En el Eso de policía Vamos a ver Policía 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 Chicos no Todavía el pueblo está vacío Porque está siendo construido Aquí Puede ser que estén en la cárcel No pero en la cárcel Va a estar la persona Que le ha hecho eso A Dagger y a Nacho Y aquí Aquí también puede estar No Aquí tampoco Acá son los interrogatorios Chicos Por cierto Lo que se está por venir Con todo esto Que están viendo Pues se está por venir Muchos más videos Así que apoyen el canal Por eso Pero chicos Es en serio ¿Qué hacemos? Aquí Acá adentro puede estar Hola chicos No Es que tiene que estar En un lugar En donde los hayan secuestrado Donde puedan Literalmente No No podamos saber Que están en ese lugar O sea La entidad no va a secuestrarnos En cualquier lado Tiene que ser un lugar Bastante sospechoso ¿Dónde puede ser? ¿En el hospital? ¿Ustedes creen que pueda ser? No sé Si sea en el hospital O en algún lugar No sé Escondido del hospital Los pacas Aquí No Aquí no hay nada Puede ser que esté Abajo tierra También Pero si está Abajo tierra ¿En qué parte Buscamos? Porque Bajo tierra Es muy grande También Y no No Tiene que ser Un lugar Exacto En donde En donde Podamos No sé Encontrarlos Y saber Que están allí A ver aquí En el restaurante De comida No Tampoco No hay nada Chicos ¿Qué hacemos? Ay no sé Me está explotando la cabeza Porque no tengo idea ¿Qué podemos hacer? A ver Venimos por acá Vamos por acá Vamos por aquí Vamos a ver si por acá Por estos lados Puede haber algo Bueno Ahí está en construcción Todo de nuevo Porque creo que Epic Se va a mudar ahí Está construyendo sus cosas Yo tengo que acá Cambiar los bloques a rojo Y Creo que Saco también se quiere Poder vivir acá No sé chicos Pero Ay donde puede ser Miren Esa es la casa del brujo La casa del brujo O de la bruja O brujo No sé No hay nada De hecho Ni siquiera está todavía En este momento Pero no hay nada Miren en el piso tampoco Porque a veces suelen tener Cosas abajo del piso Que puede No sé chicos Donde puede estar De verdad Estoy pensando y pensando En donde puede ser Pero no tengo Ni idea En donde pueda estar En el cemeterio No tampoco No está Chicos Chicos Justo lo que estábamos buscando ¿Ustedes creen que esté aquí? Si está acá Si Si está acá Quiere decir que Parece que sí Parece que sí Chicos Parece que lo encontramos Encontramos el lugar En donde pueden estar secuestrados Pero si está secuestrado Eso quiere decir que tenemos Que tenemos que buscar ayuda Pero es que en este momento No hay nadie en el pueblo Porque el pueblo Está siendo construido Chicos Nosotros podemos Nosotros vamos a poder Nosotros siempre hemos podido Así que ¿Dónde está mi casa? Acá está mi casa Vamos a mi casa Y vamos a agarrar Armadura ¿Qué más necesitamos? Armadura Necesitamos Espadas Necesitamos Manzanas Y si necesitamos Todo eso ¿Dónde guardo Yo siempre mis cosas? Yo siempre las guardo Justamente aquí Que ya sabía Mira mi empada de pollo Bueno Necesitamos Esto 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 Y esto Me lo pongo Me lo pongo Rápido 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 Y manzanitas Acá hay manzanitas Pero Bueno Acá también tenemos manzanitas Vamos a llevar Todas las manzanitas De acá Acá no hay más manzanitas Es que hay manzanitas Por todos lados Miren Vamos a llevarnos Otra vez Ahí está Ocho manzanitas Nos llevamos aquí Ocho manzanitas Creo que no hay pico ¿No? No hay pico Chicos No hay pico Pero por lo menos Tenemos todo esto Bueno Tenemos espada Tenemos armadura Tenemos la espada de pollo Que nos da suerte Tenemos Las manzanas de oro Para poder ir a rescatarlos Y vamos directamente Hacia ellos Y vamos a ver Si podemos rescatarlos Y que no les pase nada Antes O sea Y rescatarlos Antes que les pase algo Porque imagínense Que ya les pasó algo Y nosotros no hemos llegado A ti para rescatarlos Ok Tenemos que ser muy cuidadosos Muy cautelosos Y muy tranquilos Porque así como nosotros Hemos encontrado esto Esto puede ser que ya esté preparado Para que alguien venga a rescatarlos Y nosotros terminamos Con problemas muy serios Así que vamos a bajar despacio Y todo está Chicos Miren esto Esto es un camino muy oscuro Chicos Esto me da mucho miedo No, 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 no Y si pienso mejor las cosas Es que esto Miren este camino Está muy oscuro Y ahí ya está Ay, chicos Miren Parece que sí Parece que es el lugar Parece que es el lugar Este es el lugar Sí, sí, sí Voy a comer un poco de manzana Que sea Lo que sea Vamos a ver Uy, uy, uy Ahí deben estar encerrados Ahí deben estar encerrados Miren, chicos Ahí está ¿Qué es BobbyCraft.exe? ¿Qué os sacó? Espérense Espérense, espérense Espérense, espérense Chicos Chicos, ya sabemos Quien ha secuestrado Andagar y Nacho Esta entidad De Bobby.exe Los ha secuestrado Uy, hay que tener mucho cuidado Que está pegando fuerte Que pega fuerte Uy, tengo que comer una manzana Tengo que comer una manzana Espérate, pero Ey, ey, ey No me pegues Uf Tiene mucha vida Uf Lo derrotamos, chicos Pudimos hacerlo Eh, Dagar Nacho No tengo un pico No tengo un pico Pero a ver Puedo romperlo Creo que con la mano Se va a demorar Pero creo que lo podemos liberar, chicos Creo que lo hicimos Antes que regrese otra secuestradora Y ahí le quiera hacer más daño Tengo que quitar esto con la mano Vamos, vamos Por lo menos por aquí Y creo que ya se está por romper Ay, chicos Creo que lo pudimos liberar Y pudimos recatar a Dagar y Nacho De esta entidad súper fea Lo logramos Así que no se olviden de dejar su like Y suscribirse Para más videos como estos Y que el Epic deje de llegar tarde O quedarse dormido ¡Adiós! 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 ¡Adiós!